¡Niña! ¡Esa es la margarita de la danza! ¡Para los blue jeans! ¡Para la ropa delicada! 16 programas automáticos. ¡La deja casi seca! Centrifugado de 600 revoluciones por minuto. Selector de temperatura que ahorra energía. ¡Apúrese! ¡Venga! Margarita. Ay, Margarita. Porque su ingeniería da a cada prenda el lavado que necesita. Mademsa se hace querer.